Hay duendes que pasen por las calles de Jerez y que te erizan el cuerpo si se está cantando bien y se esconden entre balcones, entre patios y entre soles de unas palmas que han sonado en un café. Hay duendes que se encarnan en persona de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una gloria que suena de una guitarra morena aparecen y se vuelven a marchar. Duendes, duendes, duendes. Duendes, duendes, duendes. Duendes, duendes, duendes. ¿Dónde vas? No estamos en la casa y hemos quedado por tomarme un castellito. Vamos a ver que quedamos. Venga, pues venga, vámonos con él. Acompañamos. Vámonos. ¡Oh, qué frío, chiquillo! No, hombre, no digas eso. Tardía hoy, Jerez. ¡Oh, Dios mío! Tardía hoy, pero frío. El chiquillo de mi alma. Vamos a ver una película muy bonita, muy bonita. Sí, ¿o qué? Sí, que besan ahora, que estrenan ahora. Detrás del último no va nadie. ¿No lo habéis dicho, esto? Esto no lo habéis dicho. ¿Estás la segunda parte del crimen del puñal de goma? Cuidado, ¿qué? Fue un éxito. Fue un éxito en su época. ¡Ay, a tela! Cuidado, al final la van a coger. Sí, yo creo que esa curva... ¡Ay, curva peligrosa! Se acercan. Uno viene. Señal, no está. ¡Qué bonito! ¡Aleguía, hija! ¿Qué cosa más bonita? ¿Os gusta el cine o qué? ¡Oh, me encanta! Vamos a ver ahora una película nada más de bonita. A ver qué nos ponen, a ver qué nos ponen. Me parece que es en color, ¿eh? Me parece que es en color. Ven a sentarse por ahí. ¡Ay, mamita! Aquí vamos a ver una peliculita o algo, a ver qué nos ponen, hombre. ¿Ustedes os gustan las películas de romano o de vikingo? ¿De qué os gustan ustedes las...? A mí me gustan más el género romántico. ¿Género romántico? Bueno, hombre. ¿Qué nos pondrán ahora oficial y caballero? O no sé, no sé, pondrán culta clínica, no sé. O chiquillos. No, no, vamos a poner... Me parece que es la película de ustedes, de ustedes mismas, de vuestras vidas. ¡Oh, no, no! Nos vamos a poner remetidos, vamos a entrar ya en... ¿Cómo es esta de Angermen, no? Vamos a entrar en Angermen ya dentro de nada. Vamos a remeternos, nos vamos a poner ahí series y a ver si paga la luz. Vamos con esta. ¿Eh? Vamos con esta, con Angermen. Vamos a meternos en la película, ¿eh? Vamos a ver. La mujer canta ahora jerezana, la feminidad más absoluta y clara, se distingue por unos rasgos definidos, sobre todo en el compás, pero también en el metal, en el sabor de lo bien dicho, en el color y en la casta. Jerez es tierra de solera y de su esencia, brota nueva sabia, con injundia, frescura y sello, con pellizco, sabor y rabia. Y para muestra un botón, un botón de tres mujeres que viven siempre lo que cantan, rompiendo su voz al viento, cada una a su manera, pero quebrando sus entrañas en cada letra entonada, en cada verso sus almas. Anabel Rosado, una flamenca entregada, conocedora de los cantes y del arte enamorada, con una sensibilidad exquisita y una majestad que derrama en cada una de las letras que su garganta nos regala. Gema la cantarota, gitana de Santiago, tímida y de pocas palabras, es la dulzura del néctar de la flor más perfumada, y es el desgarro de un grito, almíbar de estirpe milenaria, de canastas y fragueros, de delantares al vuelo y palma. Y Rocío Soto, la paz sosiega y la calma, soñadora por el mundo radiando armonías de guitarras, con luz propia y mucho estilo, y el azul del cielo en su mirada, un espíritu de otro tiempo con una visión muy personalizada. Amigas y amigos del duende, esta noche, en vuestras pantallas, Anabel, Gema y Rocío, tres canta horas, tres damas. Válgame Dios. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Os ha gustado la peli o no? Decidme la verdad. Bueno, no está mal. No está mal. No lo esperaba yo ustedes, ¿no? No, que va. La verdad es que no. No sé. Ahí está, vi que da cuajada, ¿eh? Sí, muerta. Ha tenido Oscar, ha tenido Globo de Oro. Fíjate. Ya ven. Ha tenido un poco de premio, bueno, esa película, ¿eh? Ya nos podrían haber avisado, ¿eh? Bueno. Pero es un día que hiciste recogerla. No, hombre, eso. Pero bueno, a mí me encanta esa película ver estos recuerdos, ¿no? Y un poco también cuando estamos en casa, ¿no? Que te ponen esas cintas de las fiestas de cuando eras más pequeñito, ¿no? O los veranos, que este nos ve tan chiquitito por ahí por la playa corriendo, ¿no? Y esas cosas, ¿no? La verdad es que sí. Que es lo que sientes ahí. Sentís como, ¿no? Te ves rara, ¿no? Muchas cosas y otras cosas, dice, más vale no haberlo visto. Claro, claro. Porque te tengo muchas fárricas. Quítalo ya. Te tozona en casa, veo. Total, que bueno, que me da mucha alegría de haberos encontrado en la calle y de haber deshado este ratito con ustedes y que, bueno, por lo menos coincidamos porque ya hace tiempo que nos coincidíamos los tres también. La verdad. Porque cada una está ahí con vuestra historia y con vuestro cante, cada una por un sitio. Nos deshamos de menos, ¿eh? Sí. Yo deshamos mucho de menos. La verdad. Sería bonito formar una compañía grande, digo, ¿no? Formar una compañía grande y que estemos todos metidos ahí, ¿no? Y formar a tú, montar a tú. Es que las subvenciones no están ahora muy bollantes. No hay de nada, no hay de nada. No hay de nada. Están acabando con todo, pero bueno. Lo que nos dejen, hombre, a mí me gustaría. Yo siempre he dicho que me encantaría que nos retiráramos alguna vez así con medio qué, ¿no? No digamos tampoco mucho para no agobiar, ¿no? Pero con medio qué, dice, tú monta un tablaíto de esto. Para nosotros, ¿no? Para nosotros, nada más que para los que nos llevemos así bien y que hay otra gente que tú sabes. ¿Y cantar cuando uno os quiere? Claro, ya está. Escúchame, que voy a esta noche a cenar. Tú estás cenando. Prima, tú, cartecito que tú. Y para arriba. Y disfrutar, ¿no? Pues sí. Porque de los principios, ¿quién me quiere contar algo de cómo empezaste ahí? O de quién se acuerde de las tres. De cómo empezaba ahí, de en qué se fijaba. Y por ejemplo, tú, Ana, ¿ver? Cuéntame. Pues yo ya hace bastantes añitos, no voy a decir la edad que tengo. No, no la digas que después todo se sabe, ¿eh? No lo voy a decir. Pero ya hace unos cuantos, unos cuantos, ¿verdad, Gemita? Nos conocemos hace mucho. Y empezamos con mi tío Domingo. Mi tío Domingo Rosado, el que no, por lo menos a mí, Gemma, empezó antes. Me metió la afición. Me metió la afición. Me metió la afición, pero sí, me fui fijando. Y mi padre, que siempre ha sido muy aficionado. Y estábamos ese Quiel Benítez, ¿verdad? Gemma, teníamos como un grupito. No me acuerdo mucho cómo se llamaba. Pero casi todos empezando, ¿no? Pero hicimos algunas peñitas. Empezamos la de Guadalcacín, ¿te acuerdas? Hay fotos, hay fotos. Hay fotos. Hay pruebas, hay pruebas. Hay pruebas. Hay pruebas. Claro. Las fotos. Menos mal que esos vídeos no están en embajeros. Y los tengo yo en casa. No te creas tú que lo mismo hacen así. Y lo encuentran. Sí. No existen. Bueno. Y nada, ya después, pues, hemos seguido. Yo, en concreto, pues, estuve con Tábora y con otra compañía de un inglés. Estuviste mucho tiempo haciendo Carmen, ¿no? Estuviste cerca de tres años haciendo dos obras, que era Carmen y Don Juan en los Ruedos. Y nada, recorrí bastante mundo. Con Don Salvador Tábora y Pilar. Con Don Salvador Tábora. Y, bueno, para mí eso fue una experiencia inolvidable. Aprendí muchísimas cosas. Claro. Y cogí muchas tablas en el escenario. Y, además, hacíamos mucho teatro. Y fue importante. Ha sido muy importante para mí. Y, además, recorrí mucho mundo. Conocí muchas cosas. Disfruté de mucho. Y, después, con otra compañía, ya me fui retirando un poco de eso para salirme a hacer cositas más a solas. Y, bueno, pues, aquí seguimos luchando día a día. Aunque cada vez hay menos festivales, se van suspendiendo porque, bueno, no está la economía del país. Y las ayudas cada vez hay menos. Y gracias a las peñas y a los peñistas, más que las peñas, ¿no? Que son los que las forman en realidad. Y con sus donativos y su cuota, pues, hacen posible, y con las pequeñas ayudas que le da la Junta y demás, que hagamos algunos recitales en algunos sitios y que se nos escuche. Y, bueno, ahí estamos. Y mi Rocío, por ejemplo, que te acuerdas de chiquitita y de cuando te empezaba. Me gusta, ¿no? Y a llamar la atención. Me gusta desde que nací, creo, ¿no? Prácticamente. Y cantaba de toda la vida. Siempre en casa jugaba a cantar. Cantaba jugando, jugaba cantando. Y me ponía delante del espejo y me liaba a cantar. Y luego empecé a ir a las verbenas, de las verbenas de las torres, la verbena de la granja, la verbena de Icobeza, la de La Plata. Y ya después, pues, ya un poquito más mayorcita, pues, ya también con Ema, que Ema está en todos lados. Yo con las dos, yo con las dos. Y con Malena Parrilla, con José Ignacio Franco, que teníamos un cuadro sembrado, que nos lo pasábamos muy bien. Habría que ver. Y trabajábamos. ¿Hay imágenes? Nos pusieron. No, no, no. No, no, porque eso era por la provincia de Córdoba, que nos llevaba un representante de allí, de Córdoba, que es un hombre que mueve allí, por allí, los artistas. Y hacíamos todos los festivales de todos los pueblos de Córdoba, Jaén y... Ayuntamientos. De todos, todos los festivales. Éramos el fin de fiesta de todos los festivales de esos dos años o tres años que nos estuvo llevando ese hombre. Pues, todos siempre éramos... Y ahora también viajando mucho, ¿no? Ahora sí, ahora ya empecé a trabajar con compañía. Pues, la primera que trabajé fue con Carmen Cortés, hace ya un montón de años. Y luego he estado en la de Rafael Aguilar, he estado con... Ahora estoy en una compañía de Suiza, que es una compañía ya que lleva... A la que te vas mucho, porque estás en Suiza más tiempo que me dejo. Llevo tres años yendo y viniendo. Te vas a hacer ya como las vaquitas de Mila Pauce, ¿no? Qué fuerte, así. Anda que no. Lindor. Anda que no. Al frío los guantes. Eso es bueno, eso es bueno. Pero vamos, me va bien y estoy contenta porque la verdad es que estoy haciendo cosas diferentes también. Y compartiendo escenarios con músicos diferentes también. También flamenco, pero también hacen contemporáneo. Y tengo una compañera que es árabe, que canta, es argelina. Y hacemos fusión musical y la verdad es que queda muy bonito. Una cantante de ópera. Anda. También hacemos las tres ahí unas movidas. Anda, anda. Para traer la revilla a Marta. Anda, pues mira, ¿por qué no? Ya te veremos por ahí si yo quiero. La verdad es que es diferente. Olé. Yo he salido, no he salido mucho afuera, la verdad. Pero bueno, por ahí. De viajar, ¿no? Dices. Sí, he salido, pero poquito. Por yo, por aquí, por lo que vaya saliendo. Pero por aquí has hecho muchas cosas. Sí. Aparte del tablao y de que empezarías, me imagino, ahí. Claro, el tablao donde me puste las pilas. Claro, claro. Pero después has hecho un montón de peñas también, de festivales. Sí, también. Y cosas muy interesantes, ¿no? Hostia. Y con ellas dos a todos lados también. Sí, ¿no? Ya te hemos escuchado que estás metida ahí en todos los pollos. No, que nos llevamos muy bien, somos muy buenas amigas. Aparte de tu familia. Ni nada. No, no. Aparte de tu familia, digo, también todas se dedican al flamenco, ¿no? Tus hermanos, tus tíos, ¿no? Mis tíos, mi tía. Claro. Estamos todos ahí metidos. Claro, claro. Lo llevan en la sangre. Mira. Te hacen lo que se puede. Claro que sí. Y a luchar por los sueños, ¿no? Que es lo más bonito que podemos hacer en la vida, ¿no? Luchar por lo que verdaderamente queremos y trabajar de lo que nos gusta. Porque al fin y al cabo yo digo que somos unos privilegiados, ¿no? Totalmente. Hay muy poca gente que pueden decir eso, ¿no? De que estén trabajando en algo que realmente les llene, ¿no? Nosotros tenemos esa cosita que podemos reírnos y pasarlo bien, igual que también lo pasamos regular, ¿no? A veces, ¿no? Lo que sentimos, ¿no? Y cómo nos sentimos, ¿no? Pues sí. Pues sí que es bueno. La verdad que uno que esté sentado en una oficina poco puede expresar, por ejemplo. Claro. A lo mejor le puede gustar también, pero bueno. Nosotros la verdad es que esa suerte sí que es verdad que la tenemos. Y disfrutar de la expresión del compañero, ¿no? De cuando trabajamos con más gente también. Y lo divertimos a la vez. Disfrutamos de lo que escuchamos, de lo que siente el compañero, de lo tuyo. Por eso, que podemos transmitir nuestras emociones, digo, que está guay también. Eso es lo más lindo, claro. Podernos expresar y podernos desahogar a través de lo que cantamos, ¿no? Pues sí. Pues mira, pues por hablar. Tú me vas a hacer una cosita. Nada. Que yo te escuche a ver cómo estás. Me tocó. A ver cómo estás tú de la voz. ¿Cómo? A ver. Ay, que te canto. Lo que tú quieras. Es que es muy temprano. Maravilloso. Lo que quieras. ¿Y tú por tango o por bulería? Vamos a empezar por tanguito. Sí. O tres letritas. Está bien ahí. Cuatro. Sí. Que aquello que reluce. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Y se parece a su parej. Que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Son los ojos de mi niña que se parece a su parej. Andaba y dile a mi primo Corre mi amiguillo mío y dile a mi primo Corre mi amiguillo Rafael que a mí me venga el borrico blanco porque me hace falta el pan El que quiera madrónio vaya a la sierra Ay olemo de novia vaya a la sierra Porque se está secando su madroñera Ay olemo de novia su madroñera Ay ole y dale 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 y vitamina C, ¿no? Eso, se me suele ser un poco de la garganta. Anda que no, qué difícil hasta ahora también. La verdad es que tiene guaza. Canta por la mañana, ¿no? Pero bueno, también es una hora fresca, muy papilada. Es otro punto, ¿no? A mí me gusta dormir, por la mañana. A mí también. Para la niña que se vaya para el colegio, digo, una horita más y dormirme. Yo es más ave nocturna. Yo, se acostumbra, es que, no sé, pero tú sabes lo que sería, por ejemplo, por ejemplo, meterte y grabar un programa, por ejemplo, así de improvisado, a partir de las 12 de la noche, para mí sería fenomenal, ¿no? Yo creo que algunos de los cámaros apuntarían también a partir de esa hora, pero hay que cambiar turnos. Claro. Hay que hablar con dirección y decir, mira, escúchame. Para los flamencos, la hora cambia. Vamos a grabar duenda a partir de las 12 de la noche, ¿no? Y ya está. Y una copita de vino. Que hay más duendes, hombre. Que ahora. Hay más duendes por la calle, pero... La canta con un café al lado. No puede ser. Lo importante es lo mismo. Yo te digo la verdad, hay mucha gente que incluso prefiere tocar, o cantar, o grabar. Por la mañanita. No digo que casi todo el mundo prefiere por la noche, que es cuando estamos más espabilados, cuando tenemos más ganas también de hacer música o de hacer arte. Pero yo, a mí me gusta aprovechar mucho la mañana, en el sentido de que todo se ve más claro. Que tú dices la frescura de la mañana. Claro, todo entra por el oído mucho más nítido, aunque no estés como... Está más despejada, pero... Exactamente. La voz, no estamos hechas. No, la voz, la voz que va a estar hecha. La voz es lo que hay que dormir mucho, para que la voz esté hecha. Claro. Entonces... Está más despejada para hacer faena. Cuando fuera por nosotros, no cantábamos nunca. Estábamos todo el día durmiendo. Y no cantábamos. Tampoco, tampoco. Es como los Osos y Fernando. Bueno, pues ¿quién me quiere hacer otra cosita? Mi Gema, por ejemplo, que está ahí ya. Tú te puedes quedar dormida aquí y todo, tranquilamente. Yo vamos, en fin. Estoy con lo tranquilona que yo estoy. Págame la luz. Y ya está. Yo me quedo aquí viendo otra peliculita. ¿Qué hará? ¿Me quieres hacer algo tú por ahí, por bulería, por tanguito, por qué? Me da igual. ¿Te da igual? Ese palo no lo conozco yo. No, no. Lo que le eches. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Hago por tanguito también un poquito? Vale. ¿Aquí mismo? Venga, ahí, bueno. ¿Para qué la vamos a mover? Está buena. Vete que no te quiero, ya he sufrido bastante. Déjame, te lo ruego. Que paso río, paso el puente, que siempre la encuentro lavando. Ay, los gitanos son primores. Ay, los gitanos son primores. Ay, los gitanos son primores. Ay, les hacen a la gitana y en los moños caracoles. Ay, les hacen a la gitana y en los moños caracoles. Ay, los gitanos son primores. 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 Que no me quieres te alabas Que no me quieres te alabas Quien no te quiere soy yo Ay tronco venta a mala rama Quien no te quiere soy yo Ay tronco venta a mala rama Y cuando le llamo lelele Cuando le llamo lelele Cuando le llamo lelele Lerele, lerele, nunca viene Cuando le llamo Lerele, lerele Cuando le llamo Lerele, lerele Cuando le llamo Lerele, lerele, lerele Nunca viene Pa' grabarnos ya, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde? ¿Dónde? Qué alegría, qué bien, hija Bueno, pues mira, pues ahí estamos ¿Queda por la mañana? Sí, yo creo que sí Ya, está saliendo armada de 10 Ya todas las actuaciones Por la mañanita, temprano A las 10 y 4 A las 9 de la mañana Es como el que va montonando en mi guada Ya está, es guada ¿Estás fresco? Bueno, pues mis rocitos Yo también quiero que me haga algo por ahí Y si no se me engancha mucho la uña Y eso te toca lo que tú quieras Va a sonar un poco mal eso Que te acompaño lo que tú quieras, mejor dicho Acompáñame Lo que quieras por aquí, lo que tú quieras Tócame un poquito por tango Para no... Para no pa' la noche Ay, arrofío No te escuchamos Bien, no te escuchamos Bien, no te escuchamos Bien, no te escuchamos Loca sin estar enferma Los médicos no me dan Con la enfermedad que tengo Y no la puedo aguantar Loca sin estar enferma Los médicos no me dan Con la enfermedad que tengo Y no la puedo aguantar Y por la mañana Y por la mañana Nos vemos en el barrio Para lavarnos con agua clara Y el sol por compañero Mi guitarrilla y mi tana Si no sin el aunca Que mi sacaí no te dedicaba Si no sin el alcalí Mangui no te camelaba Tus labios me saben dulce Tus ojos verdes me llaman Olé 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 Agua Y la pregunta al aire Ya la violeta Ya la violeta Yo le pregunto al aire Ya la violeta Ya la violeta De que palmar de amores De que palmar de amores Y tanto mío Ya había recetas Y me respondió De que palmar de amores Nunca la vio Nunca la vio Nunca la vio La 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 Elé Hola Hola ¿Dónde está que no? Que es muy temprano Me lo estoy diciendo Temprano Pero muy temprano Pero miren Qué cosa Muy tempradita parece que son las cosas de la noche se han pillado son las cosas que tiene el momento, si está bien el momento la intención ¿un atraco a mano armada? pero ustedes me perdonan yo soy así yo os cojo cuando menos lo esperáis que es lo que vale al final el momento la inspiración que es eso al final es eso nada bueno, pues yo quiero que me contéis también porque yo sé seguro que después de hacer un montón de kilómetros por toda España, como habéis hecho en esos coches, además que hemos coincidido mogollones de veces y nos hemos metido cantidad de kilómetros impensables yo quiero que me contéis alguna anécdota, si os acordéis de cualquier momentito que hayáis tenido así, juntas que os hayáis tirado de risa que se pueda contar si no como en el compromiso y si os acordáis de algo pues yo creo bueno, siempre pasan cosas, ¿no? sí, hombre, siempre siempre pasan tantas cosas que no nos acordamos que es que es difícil ahora mismo tirar de una, ¿no? rescatar una pero yo me acuerdo de una vez que me caí iba con gemas no, no me acuerdo de dónde fue en el escenario en el escenario pero verás me caí y me quedé como las muñecas estas que te ponen encima de la televisión las flores que se quedan así pues igual me quedé yo plantada, ¿no? con un monitor, ¿verdad? un monitor increíblemente grande saludando para atrás, para atrás, para atrás y yo había un traje blanco en aquel entonces eran de papelín así mutil y así, en el traje te voy a abordar así y cuidado, cuidado, cuidado y me quedé pom, pom, pom y así me quedé pero muy bien caía con mucho arte no me troce pero muy bien, muy bien uy, después otra vez me caí pero ahí sí ya me a subir de tel porque estaba enfadado no sé por qué había pasado que estaba enfadada que tenía algo me pasó en un pueblecito así y iba con Ana Peña y antes de salir al escenario un escenario de hormigón fíjate con unas escaleras y del coraje que llevaba oh, la guasa que yo llevaba encima y hice así de cabeza de cabeza me caí y no me pasó nada esto es el barman, a ver no se puede chanfadar claro, esto es el barman totalmente y ya sí que me acuerdo y ya además vamos, todo se caía no sé, ahora mismo de nada de quedarme en blanco y eso un montón de cosas lo único que pasa que a mí me pasó esto sí es verdad una de las primeras veces que yo iba a cantar una saeta que fatiga va a hacer de mi alma en la calle en la calle a las Mercedes en la casa hermandad y ahora yo como escuche tú sabes las cornetas y eso como no se enteren que va a cantar una saeta empiezan a tocar y de momento te vas con el tono de la corneta y me pongo tan nerviosa lo paso tan mal cuando yo me veo el Cristo o lo que sea tan cerca y tú allí en medio que se me fue la letra se me fue la letra que no no había manera que me prescindé de metir para dentro no me digas la fatiga que pasé o sea que fue una entrada por salida yo dije nada no me acuerdo de nada eso es una entrada por salida y para que no se vaya el tono y porque tú sabes que como te vaya más para arriba te puede morir en el doble es que eso tiene mucha base y como salga baja pues tampoco y me prescindé digo adiós y me metí para dentro y no salí para abajo hasta que no se fue todo el mundo de la calle digo digo mucha fatiga pero bueno impone también ese balcón un cante que nada más que se hace una balaña y al principio usted fatiga claro que tiene uno más nervios pero también nos hemos pasado muy bien de reír en el escenario y lo que pasa es que yo no me puedo parar de reír yo como me empiezo a reír y tú ya no no puede no puede no puede ya la lágrima es neguaza ese ataque de risa colectivo eso cuando hay complicidad entre los compañeros y tenemos vivencia y nos pasa algo diez minutos antes de subir o diez segundos y ya te subes arriba con ese pellizco ya el tarro el tarro ya pero y de compañero vamos que no voy a decir nombre porque claro de estar tocando la fan bomba y tú estabas este año no me acuerdo con quien iba y yo era que me iba a tirar suelo y con el agua sabes que tienen que llevar cubito con el agua y el canfo de los zapatos despintándosele y yo era azul negro azul 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 y yo muerta muerta me ha de risa me ha de risa vámonos solo yo sino todo y el compañero también ese mismo día guitarrista un carcetín de cada color un azul y otro negro pero además de este cantoso horroroso lo que nos reímos eso son cositas así tú sabes que te riegue siempre siempre tenemos para con todo el libro lo que pasa es que no te acuerdas cuando quieres realmente acordarte no te acuerdas no te acuerdas pero nos pasamos un montón de cosas y además súper graciosas bueno pues pasame un poquito de popularía entre las tres una de las cada una un par de las cada una y nos vamos y tomamos una cervecita por ahí ya es la hora ya es la hora al 5 al final al final te estoy haciendo que te calientes la boca no porque yo por tanguito me gusta a mi mamá al 4 porque estoy bastante en playita como se empieza normalmente así por tanguito cuando estamos en alguna fiesta o algo y yo digo no para hacer la jarta por ejemplo te puede quedar rosa de momento pero ya después la burguería que uno está más a gusto anda ya te falta el pelo te falta la copita de vino ahora no la tomamos te falta ahora nada más que terminemos de postre de postre del programa te pone la garganta perfecta la vuelta del chorrito la vuelta del chorrito la vuelta del chorrito el rabanico traigo ustedes no pero pican un poquito madre lo traía ustedes no pero pican un poquito un poquito costa un dinero costa un dinero costa un dinero y yo me vengo vendí a ver dos con lo que me quieran aparte bueno no 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 Clavadilla en mi cana Clavadilla en mi cana Vete que te lleve el aire Tu vete que te lleve el aire Me quedo con las espinas Clavadilla en mi cana 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 que no te olvidaré será su pelo será su boca será su forma de mirarme y es porque a yo le llevo dentro ay, ay, ay no puedo aguantarme ay, yo te quiero mucho le, 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 le ay, yo te quiero mucho le, 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 le ay, yo te quiero mucho ay, ven y dime que me quieres y enfádate conmigo pero no me deis y estoy acostumbrado a vivir con tu presencia ay, dentro de mi ser ay, yo te quiero mucho las treinta de tu male anda y dime quién ay, dime quién te la peina dime quién ay, dime quién te la peina voy a decirle que me ríe anda y sí ay, tu cabeza mi cabeza anda y sí ay, tu cabeza mi cabeza ay, quién maneja mi barca quién que la deriva me lleva a quién ay, quién maneja mi barca que la deriva me lleva ay, quién maneja mi barca que la deriva y a mí me lleva con mi manuela ay, mi manuela señores ay, yo leo pa' mi manuela pa' mi manuela pa' mi manuela ay, yo leo yo leo yo leo pa' mi manuela florecillo de nube yo leo yo leo yo leo pa' su cabeza yo leo yo leo yo leo yo leo pa' su cabeza yo leo yo leo yo leo pa' su cabeza yo leo yo leo yo leo yo leo pa' su cabeza yo leo yo leo yo leo yo leo pa' su cabeza yo leo yo leo yo leo yo leo pa' su cabeza ...del cojín, del cojín, se me ha hecho el morde, este morde que tengo aquí, entonces me voy a ir dando cojetas, ¿no? Pero usted debe no creerse que es por nada, sino que llevo dos horas, que llevo dos horas, vámonos, ¿no? Toma nueve. Vámonos ya, hombre. Sí, sí, porque de verdad... Vámonos, yo no me puedo ir, hombre, si es que yo no me puedo ir. No, si no es que te pueda ir, yo es que ya la penca la tengo. Ahora sí. Oye, os ha gustado la peli, ¿no? Me encanta. Podemos venir otro día, ¿no? Entonces, ¿no? A ver otra, otra, ¿no? Los que leí ven, venuros, los demandamientos, venga, los micros arrastrando, venga, ha sido igual. No pasa nada. No pasa nada. Si tenemos más cable, más cable que Robocop, bueno, señores. Acabó la película, acabó la película. Yo antes de Oh, no. No pasa nada. No hay allá, yo es que me había avisado. No hay por esta pobrez. No hay allá, yo no hay allá. No hay allá, yo no hayQué, yo no hay gray, yo no hay allá. la verdad, y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar, una gloria que suena de una guitarra morena, aparecen y se vuelven a marchar, duendes, 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 duendes.